¡Suscríbete al canal! El día de hoy en el próximo año Luz las dos caras que de mi lado Que de mi lado Su mágico de pena Que vive en más pobreza En todo sitio de mujer Que me diga a los desentidos Ser de un niño sorprendido Que me levanta Con más años de apoderar Su mágico de pena Pues que se bajó Pero ya verás por qué Tú mías vielen Tú mías Tú me vas conmigo